La historia de la historia Hoy se los vengo a cantar Él quiso ser muy famoso Al fin lo pudo lograr Su nombre José Ramón Zabala León su apelativo Nació en Culiacán, Sinaloa Creado en Estados Unidos En donde fue a la escuela Y tenía grandes amigos Sabía ser muy buen hijo Y buen hermano también Amigo y padre de Brandon A quien conocía muy bien Él tenía más hijos Uno con cada mujer Su pasión eran las armas Era muy enamorado Tenía un amigo sincero Que siempre andaba a su lado Su primo Ignacio Medina Que lo quería como hermano Un tatuaje en el pecho Al lado del corazón Al lado del corazón Era el nombre de su madre Quien era su adoración Le gustaba ayudar a sus primos Cuando lo necesitaban Con su fiel compañera Su inseparable pistola Ni me decía Ni así le decía Porque no se le rajaba Un día recibió una llamada Que le cambiara la vida Porque no se imaginaba Los problemas Los problemas que él tendría Al prestar su pistola A su novia querida Ella intentó asesinar Se culpó José Ramón La policía lo buscaba Lo querían aprender Su novia estaba embarazada Ramón la quiso proteger Llegó a buscarlo un convoy Tal como lo había soñado Como si fuera un arco No tenían bien rodeado Helicópteros muy grandes Y perros bien entrenados Le dijo a su madrecita A prisión no quiero ir No quiero estar encerrado Libre prefiero ser Primero me encuentran muertos Que me logren aprender Su madre escuchaba muy seria Lo que Ramón le decía Cuídame mucho a mi hijo Lo que más quiero en la vida Y momentos más tarde Ramón se quitó la vida Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Ramón siempre quiso un corrido Porque era grande en verdad Sus familiares y amigos Nunca lo van a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!